¡Dale! ¡Dale! Está en una emoción ¡Dale! 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 ¡Ja! Yo voy a romper esta piedra, tú verás Amiguitos, para ir para salida ¿Tú quieres un concho? Pero, Marquilio, ¿tú no ves que yo estoy jugando? Amiguitos, el concho está lo feito hoy Amiguitos, que si usted te monta mi concho, yo te llevo Ajá, todos los conchos son iguales Pero claro, amiguitos, que todos los motoconchos son iguales Porque este, este es un motocro Ey, es un verdadero motoconcho Sí, amiguitos, y cobró gratis Gratis? Pues yo quiero un concho, hasta donde tú viajas Amiguitos, yo te cobraré aquí, a Nueva York Eh, Marquilio, llévame allí a la esquina Pues está bien, vámonos Nos vamos a montar en un motoconcho ¡Date rápido, amiguitos! Pero, Marquilio ¿Y no hay montado que nos vamos? ¿Y qué te dijo, amiguitos? Lo importante de esto es No gastar gasolina Pero, ¿y qué concho es este? Amiguitos, pero date rápido para que empujes Este ha sido un cliente malo Ay, pero Marquilio ¿Quién le mostró? ¡Ah! ¡Amiguitos, no me la tiró! Ay, Dios, miren, ¿en qué fue que yo me metí? Tengo un segundo ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Si no me voy a encontrar por aquí! Amiguitos, dale uno para subir Amiguitos, acelera Amiguitos, acelera ¡Empuja! ¡Ay, Dios! ¡Ediado, Marquilio! ¡Mira a ese pajarito! Amiguitos, haz silencio Y empuja mejor ¡Pensátelo bien! Y me voy por aquí mejor Amiguitos, empújame bien ¡Ey, dale! ¡Ahora está más pesado! ¡Ey, dale, amiguitos! ¡Ahora sí voy cansado! Amiguitos, ¿y por qué estás tan pesado? ¡Pero espérate! ¡Dime, mi Dios! ¡Condenado! ¡No me venga con cuento! ¡Dime! ¿Quién le apretó y mató a ver ustedes? ¡Bueno, tío! ¡Si está de clave! ¡Fáigame otra! ¡Ey, cree que se me va a salvar! ¡Toma ahí, condenado!